Os presento a mi abuela materna. Se llama Antonia, solo que le llamamos Tony. Ha sido una mujer muy valiente porque mi abu Jesús ha ido al cielo y ha seguido su camino. Desde los 18 años ha trabajado y ha trabajado más de 44 años. Ya está jubilada, pero sigue colaborando en casa, ayudando a la familia. Le gusta también salir con sus amigas, hacer un paseo, ir a un bar, ir a la playa. También le encanta estar con sus nietos y con la familia, pero más le gusta estar con sus nietos. A mí lo que me encanta hacer con ella es irme a la playa y jugar con ella. Y dime, cuéntame más. A ver. Que se va a conducir también muy bien. También leer libros con gafas. Es muy fácil también gastarle bromas. Bueno, adiós, señor. Un besito. Adiós.